Queremos movernos en el poder, queremos salir del mundo religioso, del mundo teológico y queremos entrar a la dimensión del espíritu. Derrama en esta tarde tu poder. Ahora, ahora, saca, acá, 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 acá. Chirra un poco, chiquito, crita. ¡Satúralos en el suelo! ¡Satúralos en el suelo! ¡Satúralos! 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 ¡Más! 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 Está bajando como remolinos, como remolinos de fuego, como remolinos de fuego. ¡Satúralos! satúralos más, más más, más más, satúralos más gloria a Dios saben que es como aceite que están derramando sobre ustedes es como una plancha de aceite que va a soparar y se quembra acá para ti una plancha de aceite que están derramando sobre todo gloria a Dios gloria a Dios aleluya satúralos en el cielo, satúralos más satúralos cosas que ataquen solo crea, al que crea le llega el poder al que no le llega un ladrillo del cielo porque no creen en nada por eso el infierno está lleno de incrédulos la vida dice y los incrédulos, y los homicidas y los homosexuales, y las prostitutas y los, dice y los rebeldes estarán fuera y en esa lista están los incrédulos aleluya la que está de verde levanta tus dos manos al cielo viene como rebolinos y son roso satúralos satúralos aleluya gloria a Dios una unción fresca bebe de ese aceite fresco bebe de ese aceite fresco venga la que está de polo negro parece a ese costado hay una bendición para usted ahí usted funciona deje al niño deje al niño un costado ya está bien crecidito para ese lado de allá donde está el cochecito un poquito más adelante levanta tus manos al cielo vas a ver un granos potente en los ojos es el don de visión levanta la cabeza al cielo cierre tus ojos y dile padre haz tu hombre en mí haz tu hombre en mí con fe haz tu hombre en mí recibe ahora todos ustedes todo sucede satúralo más satúralo más satúralo más satúralo más ven hijo ven el que está con la sombrilla ven 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 para este lado donde está el pastor ahí levanta tus manos también hay bendición para ti si la que está de rojo levanta tus dos manos viene como remolinos si mamá se le canta la mamá va a ver un buchiche para cada vez vas ¡sabayán! es lengua es lengua es un animal cada vez viene una lengua una lengua de tipo asiático en tu boca fuerte fuerte habla con él el lengua brinca la más chiqui papá no se escucha más fuerte más va el timbral más 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 hasta cuando mi mirada es un mundo increíble religioso donde se van a ir de cabeza al infierno por duro ¡sabayán! chiqui papá chiqui papá chiqui papá chiqui papá chiqui papá todo es posible dice la biblia todo es posible todo 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 el amaritán chiqui papá chiqui papá Satura más, satura más, satura más, satura más ¿Quiénes están enfermos de la páncreas que le levante su mano? ¿Quiénes están enfermos? Pase usted ahí Ahí nomás, ¿quiénes? Ahí ¿Qué tiene usted? Puse el micrófono inalámbrico, Mery ¿Qué tiene usted? Rápido Ría, Ría Hernias discales Levanta tu mano al cielo Levanta tu cabeza para atrás Si dejas entrar el poder dentro de tu cuerpo, la sanidad es instantánea Cierra tus ojos Dile Jesús Opérame Recibe Ya Sin miedo, sin miedo, deja la unción entrar y vas a ser sanado Si no, no vas a recibir nada Usted abre la puerta, usted la cierra La incredulidad la bloquea La fe la desata Usted cree, la unción le toca Usted duda, no llega nada Usted abre su corazón Usted abre su corazón, el poder fluye Usted se vuelve duro, incrédulo, no llega nada Y a la muchacha que está con casacanero Ella, la que está al lado derecho Al lado derecho Más a la derecha Más a la derecha Ella, ella Llámala para acá Ven, ven ¿Sabe por qué no nos toca? Porque no oramos Cuando oramos, nos hacemos sensibles Cuando oramos Mis hijos hacen devocional todos los días Ellos también están sensibles Oran conmigo, oran con su madre Oran en la iglesia No ora usted ¿Qué va a ser? Lo puede llenarse el cerebro, abrir sus huecos Y meterse la vida adentro Pero si su corazón no se abre Para recibir de la presencia de Dios No tiene nada Levanta tu mano, hija Las dos al cielo Bien alto, bien alto Oh caballo mamá Bebe deshacente Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Ahora Ahí está bajando por tu mano Como electricidad Más, más Más, más, más Bebe, bebe, bebe Deshaceite fresco Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe es para ti Recime Es tu bendición Tómala 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 Ahora Ábrele la puerta de tu corazón Y la unción más fluida Más fuerte Más, 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 más Y entro Y entro Y entro Y entro A ver niño Levanten su mano Agárrense de la mano Todos ahí Todos los niños pequeños Todos los niños pequeños Agárrense de la mano Todos los niños pequeños Todos los niños pequeños Todos los niños pequeños Los niños es más fácil Todavía no hay prejuicio Ni dureza Levanten su mano Así los niños Ahí Ahora Cosaca Satúralos en el suelo Los niños Satúralos en el suelo Satúralos en el suelo Espíritu Santo Satúralos en el suelo Ya no sé en qué creerán Ya no sé en qué cosas creerán Ya con todo lo que viene No sé en qué creerán